Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Existe un manual definitivo para navegar el desamor? ¿Por qué sabemos tan poco de lo que deberíamos hacer y no hacer cuando hemos perdido a alguien que amamos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Hoy hablaremos del desamor y de los corazones rotos. Con una invitada de lujo fantástica, poderosa, la escritora Amalia Andrade. ¿Quién es una verdadera experta escribiendo manuales sobre el desamor con su famosísimo libro Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida? Hola Amalia, qué gusto tenerte aquí. No, el placer absoluto es mío. Muy bien, vamos a empezar con tu propia experiencia con el desamor, que parece ser que es una experiencia, uno que es universal, que todos vivimos, pero que además no cesa, ¿no? Pareciera que uno dice, ya, me libré, pero los corazones son vulnerables, son blanditos y digamos que la experiencia del corazón roto la tenemos de muchas maneras. Tú mismo en el libro sugieres como a veces perdemos una mascota, a veces perdemos un amor, a veces nacemos con el corazón roto. Cuéntanos tu propia experiencia con el desamor, es decir, ¿qué te llevó a hablar del desamor? Guau, yo, va a sonar un poquito emo, pero yo creo que hay partes de mí que a veces piensan que nací con el corazón roto. Ok. Pero, obvio, lo digo exagerando, pero sí soy muy sensible, entonces, obviamente, las pérdidas siempre fueron como, se sintieron como muy pesadas para mí, y creo que precisamente con esa sensibilidad, que además es muy castigada por la sociedad, nosotros vivimos en una sociedad que castiga mucho la sensibilidad, por ejemplo, el llanto total, la introversión, de alguna manera, creo que estoy conjugando mal ese verbo, pero estoy segura que ustedes entenderán, entonces, en algún momento, en mi primera tusa, como decimos en Colombia, mi primer corazón roto, yo dije, bueno, no, o sea, yo me estoy muriendo, esto no puede ser así, o sea, necesitamos, yo necesito educarme, tener, digamos, como otra suerte de educación sentimental, siento que todos los latinoamericanos, y bueno, el mundo, pero, obviamente, las educaciones sentimentales son distintas de este lado, claro. Total, son muy distintas de este lado, por el lenguaje, por todo, pero los latinoamericanos tenemos una educación sentimental muy dramática, que juega a nuestro favor y a nuestra desfortuna, también. Entonces, yo creo que después de ese primer desamor, quise mucho meterme a entender cómo funcionan las emociones, cómo podemos tramitar y transitar mejor los duelos, cómo es posible que nuestras educaciones sentimentales sean tan precarias, y ya, yo creo que desde ese momento ha sido como un interés constante por aprender sobre los sentimientos, las emociones, cómo atravesar y cómo vivir. Y además es muy interesante porque empiezas a hacer como un ejercicio creativo, ¿no? Siempre pareciera que el dolor es pérdida, es quietud, pero para ti termina convirtiéndose en un lugar de creaciones. Voy a usar este dolor para escribir, para pintar, para hacer mis dibujitos, para hacer mi diario, ¿no? O sea, empiezas a encontrar como un lugar de creación, quizás, en esa pérdida, en ese dolor. Sí, total. Eso a mí me pasa porque siento que, bueno, por muchas cosas, por precisamente mi educación sentimental, yo crecí en una ciudad de Colombia que se llama Cali. Sí. Y siento que era muy como la relación y la manera en la que crecí y vi en mi entorno es como los sentimientos. Hay que tragárselos o esconderlos o, sí, como, sí, tragárselos. Yo literal recuerdo esta sensación como de esconder, pasar la tristeza, aguantar el llanto. Y para mí el dolor, después de ese condicionamiento, el dolor se siente a veces muy sordo, muy sin palabras, muy mudo, muy sordo y muy mudo. Entonces, mi manera, claro, porque me entrené para hacer que así fuera. Entonces, mi manera un poco de casi que entender qué es lo que me está pasando, tramitar ese dolor es a través de los dibujos, la escritura. Y la verdad es que siento que a mí personalmente me ha beneficiado mucho, pero creo que todos deberíamos hacerlo. Amalia, cuéntame un poco de ese entrenamiento. ¿En qué consistió? O sea, ¿qué empezaste a detectar? ¿Qué empezaste a nombrar? ¿Qué te diste cuenta de tu propio dolor, de tu propio corazón roto? ¿Qué fuiste descubriendo de ti misma en ese viaje? Yo creo que, a ver, el amor es la pregunta, ¿no? Principal y protagonista de la vida de todos. Y después de esa primera decepción amorosa, que es tan rotunda para todos, a lo mejor, así haya gente que no sea el primero o el segundo, el que sea. Claro, claro. Siempre hay alguna experiencia que uno dice, ¿qué es esto? Y ahí yo dije, bueno, ¿cómo es posible, cómo es posible que no tengamos ni idea de amar? Esto no tiene pie ni cabeza. O sea, no es posible que yo estudie 14 años matemáticas, me juraron que yo iba a usar el álgebra para algo, es falso, es mentira. Y nunca te enseñaron algo elemental como amar y tener mejores relaciones. Exacto. Y nunca, y es como, no, esto en la sociedad está muy mal. Y obviamente ahí me interesó mucho como esa pregunta. Y esa pregunta del amor, desde una cosa que desde muy niña me obsesiona, y vos bien lo sabés, es la cultura pop. Claro. Yo estudié comunicación, contigo, obviamente. Somos compañeras de la universidad. Ángelca era la mejor, siempre fue la mejor, una genia, debo decir. Pero estudiamos comunicación y después yo estudié literatura, y tú bien sabes que esos pueden ser espacios académicos donde este conocimiento pop no tenía ningún valor aparente. Claro. De hecho es por debajeado, mirado. Menospreciado. Exacto, menospreciado. Y es como, no, 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 esto, uno aprende el amor tanto como de Bartes, que es este semiótico que literal explica el lenguaje amoroso y cómo nos relacionamos desde el lenguaje y cómo experimentamos el amor hasta Juan Gabriel. Pero es que en la cultura pop, a ver, o sea, yo aprendí, vos y yo aprendimos a amar oyendo a Juan Gabriel. Viendo novelas. Viendo novelas, exacto. Viendo literatura del siglo, ¿no? Total. Donde el romanticismo era lo más importante. Exacto, leyendo esta literatura, viendo películas como la, yo siempre digo este ejemplo que me parece fundamental y es, viendo películas como La Sirenita, que es una mujer que renuncia a su seguridad económica porque es una princesa, la verdad yo no renunciaría a mi seguridad, a una seguridad económica por nada en el mundo. Renuncia a su mayor talento que es su voz por irse detrás de un tipo que no conoce. Y que no sabe si le va a proveer nada. No, no han hablado. O sea, no sabe nada. Es muy duro. Y con eso te seteas desde que eres una niña. Pero por supuesto. Entonces creo que cuando uno comienza a hacerse la pregunta de, ¿yo por qué amo como amo? ¿Dónde aprendí yo a amar? ¿Cómo se ama la gente a mi alrededor? ¿Qué son mis referentes del amor? Cuando yo pienso en que yo quiero estar en una pareja, ¿qué tipo de pareja quiero ser yo? Cuando uno se hace, que ojo, hay gente que nunca se hace estas preguntas. Claro, claro. No, y posiblemente nosotras pasamos muy buena parte de nuestra adolescencia sin hacérnosla, ¿no? O sea, nadie te lo enseña justamente. Es la vida la que te, a fuerza de golpes, te obliga a empezarte a hacer preguntas. Total, a fuerza de corazones rotos. Y es como, no, pues ya después de la segunda vez de uno irse a dormir llorando, ya es como que no, 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 no. Necesito, necesito un par de herramientas para navegar esto de otra manera. ¿Qué superpoderes, un poco también usando todo tu universo como mágico, empiezas a encontrar? ¿Qué te empieza a servir a ti? ¿Qué te permite protegerte? ¿Cómo empiezas a tener unos mejores amores? Si eso es posible. Yo sí creo que es posible. Sí, sí, uno sí puede tener siempre mejores amores, total. Yo creo que lo que yo descubro primero y esencial, y creo que es lo que está en el corazón de este libro, es que el centro del libro más que el amor es el duelo, obviamente. Sí. El duelo a un amor que se pierde, cualquier naturaleza, porque además también vivimos en una sociedad que no le da cabida a muchos otros duelos, pero ya me devuelvo a eso, es, está bien estar mal. Y esto tiene todo que ver con el amor. Claro. ¿Por qué? Porque vivimos en una tiranía del bienestar, que entonces nos dice que tenemos que estar bien, que tenemos que estar bien siempre. Que tenemos que ser funcionales. Exacto, que no, o sea, no, quedarse tres días llorando, imposible, llamar al trabajo, decir no puedo porque estoy triste, pues es como que no me importa, venga ya. Eso por un lado, y por otro lado, la manera en la que experimentamos nuestros duelos también está censurada, porque así como vivimos en una tiranía del bienestar, vivimos en una sociedad donde el amor se vuelve una moneda transaccional, donde quien la tiene es exitoso y quien la pierde es fracasado, o quien no la encuentra es fracasada. Qué duro, ¿no? Muy difícil y muy enfermo. Y nos pone mucha presión. Mucha presión en nuestras relaciones y en nosotros mismos. Claro, claro. Que hay un lugar para el llanto, que no hay ninguna vergüenza. Yo vivo diciéndole a la gente, por favor, lloren en público. ¿Cómo es posible que vivamos en una sociedad que nos dicte, o sea, de una manera tan violenta, que hay emociones públicas y privadas? A ver, la naturaleza del llanto es privada, claro, porque uno se vulnerabiliza mucho, entonces uno quiere estar como en casita, o sea, no necesariamente. Pero también, si viene el llanto, déjalo ser, o sea, déjalo ser. Si quieres, separate un segundito, ponte gafas de sol, ¿sabes? Como que la naturaleza del dolor… Es expresarse. Exacto. Y si no se expresa, pues… Total. Entonces, yo creo que cuando uno entiende que atravesar duelos de una manera más honesta también es sanar mejor y cuando sanamos mejor podemos amar mejor, es como la culebra que muerde la cola y es fundamental. En ese paso, Amalia, tú además descubres como una condición tuya de la cual además has hablado abiertamente, justamente en esa idea de desafiar lo que se hace público y lo que no. Y es que te topas con unas emociones que, digamos, no se van tan rápidamente, no tienes tantas ganas de pararte de la cama, tienes una tristeza que parece gobernarte, y digamos que no tienes miedo en decirle al mundo, oigan, yo paso por unos procesos de depresión, ¿no? Y me parece muy interesante porque con un lenguaje muy pop y muy ligero le estás dando la cara a algo que la sociedad prefiere no hablar. Cuéntame un poco cómo fue y cómo toda esa valentía que implicó para ti, como convertirte en una banderada de vamos a hablar de esto, por favor, es que me pasa a mí, le pasa a mis amigos, pero nadie lo está diciendo. Sí, para ser súper precisos, porque me parece importante ahí en el, digamos, si se puede hablar de una comunidad, yo tengo una cosa que se llama trastorno de ansiedad generalizado, con episodios mixtos de ansiedad y depresión. Y hay otra gente que tiene solo depresión o episodios de... Ansiedad nomás. Exacto, total. A mí me ha dado un mixto. Para mí es súper importante hablar de esto, de la salud mental, hablar de la ansiedad, hablar de la depresión, pues precisamente. Y esto es algo que cuando salió este libro no se estaba hablando de esto. Ahora, pues, menos mal y ya se habla mucho. Es el llamado colectivo. Exacto. Yo igual creo que tenemos mucho más de qué hablar. Es impresionante como el tema está muy vigente, pero no se ha interiorizado. Entonces, la gente todavía teme mucho cosas como ir a terapia. La gente todavía siente, por ejemplo, que ir a terapia o asistir al psicólogo es como un fracaso. O, por ejemplo, la otra vez leía un caso de una persona atravesando un divorcio, que es una de las cosas más difíciles que le puede pasar a un ser humano. Todavía no entiendo cómo lo minimizan. Es literal una de las experiencias más dolorosas y eso, de hecho, en el mundo de la psicología tiene un término y es que son como duelos casi que invisibles porque las otras personas, a menos que hayan pasado por eso, no empatizan. Exacto. Que no es por malo, pero no se empatiza mucho. Pasa, por ejemplo, también con, que hablo un poquito de eso en el libro, con la muerte de familiares, la muerte de mascotas. Entonces, toda esta serie de duelos que son profundas, pérdidas personales, la sociedad no hace espacio para ellas y es como, pero tú cómo vas a estar deprimido tres meses después o triste tres meses después porque te murió tu perro. Y es como, bueno, o sea, ustedes no saben qué vínculo puede tener esa persona, por favor, no hablen de esto. O personas que se les muere una madre y les cambia la vida y duran tristes o quieren hacer otra cosa o cambian, literal, les cambia la vida, cambian de trabajo, cambian de, y es como, no, pero solamente, y es como, oigan, o sea, de verdad, no entendemos y es muy triste que vivamos en esta sociedad. O sea, para mí, precisamente en este momento, cuando yo dije, ok, yo no puedo con esto sola porque además la manera en la que amamos está obviamente, y Freud estaría feliz de que yo lo estaría citando, tengo muchos reparos con el señor, pero pues sí está íntimamente ligado con otras cosas. Obviamente la manera en la que nos relacionamos románticamente está ligado con el ambiente en el que crecimos, con nuestras maneras de vinculación, con la seguridad que tenemos en nosotros, en el mundo, en un montón de cosas. Entonces es muy fácil que una ruptura amorosa, además de ser difícil porque en sí misma es dura, le explote a uno ya 700 otras cosas detrás. Y cuando comenzaron mis episodios de ansiedad, yo me sentía profundamente sola o mis episodios de depresión, me sentía profundamente sola y recuerdo, nunca lo voy a olvidar, hay una amiga que quiero muchísimo que es otra ilustradora, se llama Eriquita Conca, una caleña impresionantemente talentosa. Recuerdo que no se hablaba nada de esto y ella subió una ilustración y en la ilustración decía en inglés la palabra anxiety y yo le escribí y le dije oye, ¿tú tienes ansiedad? Y ella me dijo sí. Y la sensación que se siente de uno saber que no está solo suena tan simple, pero es tan poderosa. Claro. Y yo dije no, nosotros hay que hablar de esto y que la gente sepa que no está solo. Y, o sea, descubres que tienes estas emociones que no, digamos, quizás no era tan fácil nominar porque no todos tenemos tan claro, o sea, el tema de la salud mental es, hay un gran analfabetismo alrededor, ¿no? Precisamente, de nuevo, por nuestras educaciones sentimentales, porque no tenemos ninguna educación con respecto a las emociones y también, yo creo que eso está cambiando y va a cambiar, y escuchen esto porque creo que... Es un conjuro. También tenemos, estamos ya comenzando a ir en un paradigma desde hace un buen tiempo que es post-dialéctico en el sentido en que ya nosotros creímos, nos hicieron creer, la psicología se basó mucho en cabeza separada del cuerpo. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad se siente mucho en el cuerpo. Es muy incómoda, la ansiedad te da temblores, sudoración, intranquilidad, mareos, y yo duré años y años y años con cosas que hoy entiendo eran ataques de ansiedad, pero en ese momento... Que tú decías es físico, no tiene que ver con mi cabeza. Exacto, cuerpo y cabeza separados. Y no, obviamente el cuerpo y la cabeza no están separados, el cuerpo recuerda absolutamente todo. Claro. Hay veces que, así como la ansiedad, que mucha gente también dice, la ansiedad es muy incómoda o estoy muy... estoy loca, y yo les digo, no, todo lo contrario, tienes un cerebro divino que te está mandando... Estás presándose. Exacto. Te está diciendo, hey, busquemos ayuda. Así como cuando uno le da un dolor de cabeza y uno dice, bueno, mi cabeza está diciendo que estoy cansada, que necesito descansar un ratico, que a lo mejor necesito tomarme un parcetamol, todos estos síntomas también son como, amiga, te estoy mandando alertas, algo está pasando. Pero francamente, por la desinformación tan grande, viví demasiado tiempo muy mal. Cuando yo llegué a los especialistas, yo llegué mal. O sea, yo llegué ya no solamente con el trastorno de ansiedad generalizado, sino con un trastorno de pánico muy fuerte. Que había devenido de sostenerse. Exacto. Como con ocho ataques de pánico al día, que no era productiva ya. Ya, claro. Entonces... ¿Y en qué punto, Amalia, viendo eso, haciendo tu propio journey, decides hablarlo y empezar a apuntarlo? O sea, es que yo soy muy inerte. Entonces, cuando comenzó a pasar todo esto, yo comencé a leerme cosas como el DM5, que es el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y es como nunca lea... Si tienen ansiedad, depresión, cualquier cosa, no lean eso, por favor, porque van a salir de ahí pensando que tienen... O sea, yo era como que, oh, no, también tengo un brote psicótico. Nunca he tenido un brote psicótico. Pero sí, no lean eso. Pero digamos que te informaste. Sí, no, pues en exceso. Pues ya también vos sabes cómo soy yo. No era necesario que yo hiciera eso. Pero sí fue como, no, pues, o sea, es que tenemos que hablar de esto. Y claro, hay otros expertos. O sea, evidentemente yo consumí libros de expertos, de terapeutas, psiquiatras, psicólogos, otro tipo de sanadores, que también necesitan tener una voz dentro de la sanación, porque esto no puede dejársele solo a un par de personas. En ese momento, yo dije, esos libros ya están, ya los escribieron, necesitamos algo que la gente entienda, casi muy como introductorio, como, ok, lee esto y si tú sientes... ¿Qué necesitas más? Pues, pues sobre todo y en mi segundo libro, que es Cosas que piensas cuando te muertes las uñas, yo digo, por favor, nadie se autodiagnostique. Sí. Eso es pésimo. Y creo que muchas personas también le pasa, ahorita con toda la información sobre salud mental, es que la gente cae en autodiagnosticarse, y por favor no lo hagan. Siempre buscan a un experto, pero sí una cosa con la cual uno pueda ir a decirle a la mamá, al amigo, al hermano, al propio médico, como, oye, esto es lo que siento. Esto es lo que siento. Qué bonito. Digamos, en tu ejercicio de reconocer estas emociones, quiero volver al tema de la creación, porque creo que hay como una clave ahí, y siento que este libro lo propone, y es como una acción como sanadora, como vamos a escribir, y vamos a cantar duro, y entonces tira el libro, y ya escribe no sé qué, y táchalo, y ponle títulos. O sea, hay como un ejercicio como de, como lo saco, y lo saco de forma como casi como divertida, como que hay un, o sea, como como, como hago que este tránsito sea menos penoso, y sea más expresivo, si quieres, ¿no? Digamos, tú tienes la ventaja de que eres una gran ilustradora, y tienes tus marcadores, pero creo que a la final, todos contamos con algún recurso expresivo, ¿no? El que quiere bailar, que baile, pero ahí hay como una ruta. Pasar por el cuerpo. Pasar por el cuerpo. Esa es la ruta. A mí me gusta mucho escribir a mano, y siempre escribo a mano, porque precisamente sí creo, y va a sonar muy romántico, lo es, pero lo hago sobre todo por la parte de sanación, y es pasar, el conectar el pensamiento con la mano, es pasar por la sangre las palabras. Divino. Así, por el corazón. Exacto. Por el corazón, y eso es muy poderoso. Y siento que necesitamos, obviamente, con respecto como al estilo de mi libro, obviamente yo estoy influenciada por muchos autores, y en Carrie Smith, por ejemplo, cuando destroza este diario, que hizo cosas muy bonitas, y que a un nivel de la palabra me parece maravillosa, esta oportunidad de ser un autor que ya no está en este lugar de autoridad, sino que se pone en el mismo lugar, o hace una relación horizontal con el lector, y de sacralizar el libro, que también lo habrá Octavio Paz con la obra abierta, y un montón de otras cosas, pero en el sentido más práctico es lo que dices, es que se nos olvidó, porque desde que Descartes dijo, pienso, luego existo, literal, hubo una división, mente-cuerpo, y eso no existe, y apenas lo estamos entendiendo, claro, Occidente, obviamente Oriente siempre lo sabe, el yoga, la meditación, no es otra cosa, sino precisamente conectar el cuerpo, o sea, sanar en el cuerpo también, y hay muchas otras maneras de sanar, y para mí, tal vez el aprendizaje más grande es, se sienten mal, no solamente es hablarlo, no solamente es ir a terapia, no solamente es llorar, es muevan el cuerpo, como, o sea, sea cantando, sea bailando, sea escribiendo, sea dibujando, y el dibujo, por ejemplo, que yo acá en este libro le digo mucho a la gente, dibujen, 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 y la gente dice, yo no sé dibujar, eso es mentira, todos sabemos dibujar, y una cosa que es maravillosa, que yo no sé si vos sabías, y es el poder terapéutico del dibujo, recae en que, al igual que la música, los seres humanos venimos como precargados de habilidades, uno para sentir la música, y dos para expresarnos gráficamente, tú a un niño, no sé, creo que a los dos años comienzan a ser capaces de coger, tú no le tienes que decir qué hacer con eso, no le tienes que decir, o sea, tú le pones una crayola, y el niño sabe exactamente para qué sirve esa crayola, claro, lo hemos aprendido de, exacto, igual que la música, a uno quien le dice, o sea, no, la música suena y el cuerpo, entiende y responde, el cuerpo entiende y responde, entonces, ¿qué pasa? como nosotros tenemos todos estos, como tenemos estas educaciones sentimentales tan pobres, y tan restrictivas, tan restrictivas, entonces, yo creo que a muchos, hay un momento en que las emociones, o todos estamos hechos de emociones preverbales, las emociones no necesariamente siempre son verbales, claro, pero como nosotros somos incapaces de procesar por fuera del lenguaje, entonces ahí, en ese lapso en el que la emoción es preverbal hasta que se vuelve verbal, pues eso nos indica que no existe, y ahí hay un montón de cosas que uno puede explorar, y ahí entra el cuerpo, y ahí, por ejemplo, entra el dibujo, entonces, yo siempre digo a la gente como, cuando hablo y hablo sobre dibujar y dibujar, y la gente, o sea, mi amiga la que no dibuja en la financiera me dice, estoy súper mal, y yo, dibuja, y es como, te odio, no voy a poner a dibujar, y yo, ¿qué me hagas caso? Dibuja. Y además, los centros motores de la mano están en un lugar en el cerebro que activa otros procesos, ¿no? Total. Pero sí, es también, en ese proceso que narras, es desafiar como las formas con las que hemos aprendido a narrar con el dolor, y a lidiar con él, o sea, el dolor se narra, lo contamos, vivimos en una infinita historia, en un loop infinito con nuestras amigas, con nuestras parejas, y quizás llevarlo al cuerpo es callar un poco la cabeza y hacerlo distinto y decir, bueno, pues esta tusa la voy a dejar pasar por, no sé, por mis manos, por mis pies, porque, porque sentimos con todo, ¿no? o sea, es que esa cosa de que solo sentimos con la cabeza es una locura. Loquísimo. En este libro, Amalia, no solo hay un manual de acciones, de llevar estas formas de transitar la tusa, el dolor amoroso, la pérdida en el cuerpo, en la acción, en el dibujo, sino que hay también una serie de referencias muy, muy interesantes, muy graciosas, porque casi que tú vas como catalogando como, oigan, por favor, no quiero más sirenitas, por favor, no más, yo que sé, estos que nos enseñaron como unos amores tóxicos, desgarrados, y de repente hay como unos otros que, por el contrario, volvieron sus tusas amorosos o sus dolores amorosos, creación como Sam Smith, en fin, tú haces como una especie de catálogo de, ¿quiénes son? ¿Quiénes están en tu sí y en tu no? ¿Prohibido? ¿Quién está prohibido? Uy, todo lo de Disney antes del 2000, altamente prohibido. Claro. ¿Cómo vimos Bambi? Ya. ¿Cómo vimos Dumbo? No, por favor, eso no, el Rileón, bueno, sí, sabemos que es Hamlet, todo eso, pero, Dios. ¿Quiénes no? Las novelas, no. Betty la Fea, no, no hagan lo de Betty, por favor, Betty debía haberse ido con ese francés, que apareció, que era buenísimo, si Betty hubiera sido mi amiga, es como, amiga nomás, con ese señor don Armando, por favor. Las novelas no. Claro, las novelas no se entrenaron, de una forma muy peculiar. Y como colombianos y mexicanos y latinoamericanos, pues tenemos eso súper acá, o sea, nada más, yo la otra vez pensaba la historia de Mariala del Barrio, o sea, uno se ríe, o sea, suena chistoso cuando nos sentamos acá y lo decimos, pero es que éramos, o niños adolescentes, es que uno entiende, y uno cree que la vida es así. Claro. Y quién sí, Shakira, Shakira, diosa, poderosa, esa señora es una genia, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué encuentras en Shakira? No, vos, vos te has puesto, de verdad, a escuchar, y antes, primero, señora es poeta. Ah, sí, escribe sus propias líricas, no hay que reconocerse. Y no hizo muy buenas, o sea, es como, ok, wow, mis respetos, las composiciones, las metáforas que hace. Y además a Shakira no le ha ido también en el amor, entonces creo que entiende, entiende la complejidad de amar. Ay, Shakira, mi vida, es porque es Acuario como yo, duro. Pero Shakira siento que es, bueno, tiene unas canciones que son como Shakira, eso es tóxico, pero, pero siento que es, es muy sabia también en, en otras canciones. O sea, sientes que sí, efectivamente, hay como productos culturales que pueden ayudarnos a amar mejor, que, que podríamos consumir para entender mejor. Sí, yo creo que sobre todo, ¿sabes qué? Hay un montón de artistas, o sea, me van a decir, loca, pero esta canción de las reglas de Dua Lipa, o sea, va uno a ver ese éxito pop, y es como, lo que le está diciendo es como reinventarse el amor, brillante. Claro. 10 de Día en Dua Lipa, o sea, sí. claro, muy bien. Digamos, si, de crear un manual para, para atravesar un corazón roto se trata, ya hemos hablado de, de, de darle, de, de darles el lugar a ese dolor en el cuerpo, quizás de acompañarlo, ¿no? porque también todo el tema de la música es lindo porque te acompaña, ¿no? Te acompaña en ese sentir. También darle como un lugar a la tristeza, que es algo que hablabas desde el principio, como, ¿cómo no huyo de este sentir? ¿Cómo me quedo? ¿Qué descubre uno cuando se queda en la tristeza? Si tú me preguntas a mí, y no estoy exagerando, el sentido de la vida misma, porque vivimos en una sociedad absolutamente obsesionada con no sentir dolor, y hacemos lo que sea con tal de no sentir dolor, desde llenarnos de trabajo y ser workaholics, que eso sí es súper bien visto, hasta otro tipo de adicciones que no están bien vistas, pero todas están generadas para silenciar, mutear, adormecer dolores, sentarse con el malestar y atravesar el dolor, es la cosa más liberadora y poderosa, y el aprendizaje más grande y más difícil, que yo creo que puede hacer un ser humano, porque además le tememos, y es algo que me parece demente, entre más me meto en este mundo, le tememos mucho a nuestras propias emociones, no sabes la cantidad de personas, yo incluida, que en algún momento dije, no puedo sentir tanto dolor porque me va a enloquecer, no, no. ¿Cómo se siente esto? No te va a enloquecer, tú tienes que ir al hueco, porque es que tus emociones no te van a, tus emociones son tuyas, no son una cosa por fuera de ti que van a venir a matarte, tranquila, y esa sensación de, a ver, yo entiendo, hay emociones que te desbordan, y son duros, y hay momentos de crisis, y hay personas que necesitan o no. No es un camino soleado todo el tiempo. No, 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 y hay momentos en que se necesita acompañamiento de expertos, claro que sí, y sin duda, no estoy diciendo que atraviesen dolores solos en ningún momento, de hecho, eso también está profundamente mal, somos una colectividad, nosotros no tenemos por qué sanar nada solo, eso es mentira, necesitamos profundamente el vínculo, nada se puede hacer solo, uno no puede estar mal, y es como, yo salgo de este hueco solo, no pide ayuda 20 mil veces, entre más personas se monten en tu barco mejor, nada se puede solo, pero si es muy loca esta idea de, este dolor me va a matar, y es como, no, no, y esto de, ah, ok, mis propias emociones no son armas. Qué bonito. Eso es muy poderoso, sí. Como las de cuesta. Y cuando titulas este libro, aquí hay como una transferencia, es muy interesante, uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor, por otra vida, es decir, no te mata, o te enamoras de alguien más, o tu vida se reconfigura, hay algo muy esencial, y es, el dolor te va a llevar a una transformación, sea por el que sea. Sí, 100%, sí, como el ave fénix, que es tal cual, o sea, atravesar el dolor, es profundamente, no, no quiero idealizar el dolor para nada, porque eso también hemos tenido un montón, y también vivimos en una sociedad que se relaciona con las emociones desde un lugar capitalista, me parece horrible, y yo siento que a veces yo misma he caído en ese discurso, y con el tiempo he aprendido y pido disculpas, hay dolores con los que uno no tiene que hacer nada, hay dolores que no te enseñan nada, a mí me parece muy horrible, por ejemplo, hay veces le dicen a mujeres que han sido víctimas de acoso sexual, que el dolor transforma, no le digas eso, ese dolor solo duele mucho, y tú no sabes cómo le va a doler a ella, entonces, ella no tiene que convertir su dolor en arte, por favor, dejen de decir que todos los dolores los podemos convertir en arte, en arte, porque es que además, imagínate, ni el de la enfermedad productividad, te pasa algo malo, y lo te, no, por favor, o sea, si me pasa algo malo, lo primero que tengo que hacer es, reconocer que me pasó algo malo, y estar bien conmigo, ya, ya yo hago algo si yo quiero, si nada así, si está en mi camino de la sanación, si tienes un dolor, lo primero que tienes que hacer es estar bien, y buscar, o sea, evitar ese dolor, sentirlo, y hacerte tus herramientas, tu casita, tu caminito, a la sanación, sí, pero no, no todos los dolores no, es decir, los dolores duelen, claramente, pero, pero hay manera, hay dolores que son maestros, exacto, de una manera muy expresa, yo siento que, los dolores del corazón, del amor romántico, son muy expresos en, en esa, en, como en esa función, en esa función de ser maestros, exacto, pero sí, debemos claro que, que no intentemos, porque eso es una neurosis horrible, la sociedad de, que todo dolor es maestro, no todo, algunos sí, vale, para terminar Amalia, cuando has tenido el corazón roto, una y otra vez, aprendes, a tener, o sea, en tu camino dices, y ahora me decías, sí, sí se puede tener mejores amores, ¿se pueden tener mejores duelos? Sí, también se pueden tener mejores duelos, yo creo que en mi propia experiencia, me ha sorprendido la verdad, porque yo decido como que, ah no, ya la próxima vez, esto yo ya lo tengo manejado, y después, no, no todos los duelos son iguales, no porque uno haya pasado, por uno muy difícil, significa que no va a volver otro, más difícil, las emociones son distintas, los contextos son distintos, exacto, pero, ¿hay algo? pero, sí, uno tiene herramientas, sin duda, si uno, si uno hace el proceso de sanar conscientemente, uno tiene, uno tiene herramientas, yo ahorita estoy pasando por un duelo durísimo, y, pero duro, o sea, me siento adolescente otra vez, o sea, si alguien llega a poner aquí una canción triste, me les pongo a chororar, no tengo ningún control, pero, pues ya sé que no me voy a morir, ya sé que voy a estar bien, ya sé que duele un rato, o sea, sí, claro, hay como un, un paquete, yo siento que uno se hace a un par de herramientas, que hace que, no, no quiero decir que todos los, no sé si tener mejores duelos, pero si, si ser una persona como, que tiene confianza en sí misma, independiente de la dificultad de los procesos, lindo, tendríamos que trabajar todos en construir ese pack de herramientas, cada uno, ¿no? Como, esta es mi herramienta, mi pack que nadie me va a quitar, y que pase lo que pase, sé que las tengo a ellas, que las he incorporado, que son mías, y que, bueno, me van a ayudar a transitar, digamos, lo que sea que venga en la vida. Total. Y se pone duro, se pone duro, se pone fácil algunas veces, y después otras veces, bueno, vuelve y se pone duro, y te sorprende, y, no sé, esta mañana tuve una conversación muy bonita, con una mujer a la que admiro muchísimo, y que es una mujer que agradezco mucho, porque creo que estoy donde estoy también gracias a ella. Sí. Y me decía, y yo le decía esto que estoy diciéndote, como que me estoy sorprendida, pues, esta tusa, ¿qué es esto otra vez? Yo así, moscas en la casa, o sea, como yo he oído moscas en la casa de Shakira, no sé cuántas, de verdad, infinitas veces en mi vida, y estoy en la parte en la que la rediscubro, como, oh, wow, wow, otra vez, o sea, no, he oído esto un millón de veces, y por fin estoy otra vez entendiendo la letra, y le decía, me sorprende mucho, yo pensé que yo ya había pasado por eso, que eso era como, y me decía, todas, y en esto sí creo mucho, el amor es un gran privilegio, gran, gran, gran privilegio, muy bonito, creo que sin duda, es una de las cosas donde se siente, esa vitalidad de la vida, de una manera muy alucinante, entonces también, pues, qué privilegio, igual, di todo y fui vulnerable, entonces cantaré esas canciones, y vendré a entrevistas con los ojos hinchados, feliz. Pero además, también qué privilegio haberlo vivido, como dices, no sé, también, este amor que tiene que durar para siempre, o sea, hay amores que vienen, te aman, tú los amas y ya está, o sea, qué bueno darnos la oportunidad, la posibilidad de amar en la medida en que sea suficiente y necesario para el uno y para el otro. Completamente de acuerdo, porque igual, si nos quedamos aquí hablando acerca de cómo hay que redefinir el amor romántico, bueno, pues, otro podcast, otro librito, como siete otros libros. Pero bueno, queda claro que es un camino, que es un camino nunca terminado, porque muchas veces cuando pensamos que ya no nos va a pasar, puede pasar, pero me quedo amaleada con ese, con ese saber profundo de encontrar las herramientas, herramientas tuyas, las que cada uno necesite construir, pasar las emociones por otros lugares, y ver también cómo podemos habitar mejor esos momentos, cómo habitarlos de otra forma, digamos, como de otras maneras a las que nos enseñaron. Total, y cómo estar cómodos en la incomodidad, cómo estar tranquilos en el dolor, que es algo que suena como a un oxímoron, precisamente porque nos han enseñado que no, y sí, uno puede estar tranquilo en el dolor, uno puede estar... Muy bien, pues te voy a poner un stickercito el libro. ¡Yay! Este libro tiene unos stickers. Gané stickers. Y se ganó un sticker que dice, chichín, chichín, para los que no nos están viendo. Los stickers van en la mano. Y el sticker es, nada malo podrá pasar aquí, a ese corazoncito. Gracias. Amén. Por favor. Bueno, pues un gusto tenerte en este podcast, un gusto compartir todo este camino y todo lo que has aprendido con esta audiencia amplia y también como muy ávida de tener más herramientas emocionales para evitar mejor nuestras felicidades y también nuestras tristezas y pérdidas. No, gracias a ti. Toda mi admiración a ti siempre y es el honor más grande de mi vida tener esta conversación contigo. Qué lindo. Gracias. Gracias a todos en Se Vale Sentir. Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones, aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos. Entrevistaremos a expertos y no tan expertos para hablar de alegrías y victorias, pero también de nuestros conflictos y fracasos. Este es un lugar en donde Se Vale Sentir.